el arregaron en salen juntos los competidores con algunos contratiempos tomando la punta el número 2 que bomba sacó la cabeza el pescuezo de ventaja sobre el número 6 rápidamente el Bartolo lo iguala y luchan en la tercera ubicación viene quedando el número 1 Mosaic en el cuarto puesto viene corriendo el ferray medio cuerpo por afuera corre descontando el número 5 Princess Hop sonando la marcha corre Bandoneon pasamos el palo de los últimos 700 metros corre el 2 adelante que bomba cuarto y medio de ventaja lo sigue el número 6 el Bartolo se estirando el lote por afuera viene corriendo Princess Hop a medio cuerpo corre Fioraya tres cuartos de cuerpo corre Mosaic varios cuerpos queda Bandoneon 500 finales miró para atrás el jinete de que bomba corre la descubierta con tres cuerpos vuelca en el codo están en la recta final intenta la disparada que bomba saca varios cuerpos de ventaja al segundo puesto se viene el número 5 Princess Hop tercero viene quedando abierto el Bartolo cuarto el número 3 en los últimos 200 metros el 2 que bomba varios cuerpos de ventaja corre con el triunfo asegurado el 2 que bomba hasta luego estrella vuelve en media hora se impone el 2 que bomba varios cuerpos y cruzar el disco el 1 el 1 el 3 el 2 el 3 el 3 el 1 Gracias.